¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y recuerden que aquí en este canal todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Iniciamos. Para el video de hoy estaremos platicando sobre la ilustración, características. Ese es el título. Vamos con el objetivo. Vamos a conocer qué es la ilustración, en pocas palabras. También trataremos de identificar las principales características de este movimiento cultural. Y por último vamos a mostrar a los principales exponentes de la ilustración. Entonces es momento de iniciar. Comenzamos definiendo qué es la ilustración. Se trata de la ideología elaborada por la burguesía europea en su lucha contra el absolutismo y la nobleza del siglo XVII. Podríamos bien decir que es una postura crítica que se adopta frente al orden establecido donde se busca dejar atrás lo sobrenatural y también lo tradicional. Cuando decimos que la burguesía está luchando contra el absolutismo, estamos entonces diciendo que se está eliminando a las monarquías. La burguesía surge como una nueva clase social que no existía. Esto por el desarrollo del capitalismo, principalmente, a través de la revolución industrial. Surgen nuevas clases sociales, vamos a llamarles nuevos ricos, que entonces buscan poder y lo van a lograr. Ahora tenían poder económico y ahora van a querer poder político. Y entonces este movimiento de ilustración es dirigido por esta burguesía, esta nueva clase social, donde está buscando derrumbar el orden establecido, sobre todo, por ejemplo, eliminar también a la nobleza. También podríamos decir que, en el caso de la ilustración, está buscando dejar atrás el pensamiento mágico, verdad y sobrenatural, que tiene que ver, por supuesto, con la religión. También está buscando, la ilustración y lo logra, dejar atrás, por ejemplo, algunas costumbres, algunas tradiciones. Por ejemplo, el acceso a la educación será un poco más universal, porque en anteriores tiempos, pues, era solamente destinado para muy pocas personas. Entonces, la ilustración se puede definir de forma sencilla como un movimiento cultural que está buscando dejar atrás a las monarquías y que también está buscando dejar atrás el pensamiento religioso y las tradiciones. Vamos a ver algunas de las características. Podríamos hablar del racionalismo. Entonces, es el vocablo más usado, el ser racional o utilizar el racionalismo. Cuando se busca, en este caso, información sobre la ilustración, la palabra razón o el vocablo racionalismo aparece muchas veces. También podríamos decir que se le conoce a la ilustración como el siglo de las luces, porque es precisamente esa luz, la razón o el uso de la razón, la que le va a dar brillo o le va a dar mayor intensidad a las cosas para poder entenderlas. Entonces, utilizando la razón, es como si usted ocupara una lámpara para alumbrar aquello que usted quiere explicar. El ser humano puede entender todo con su inteligencia, será otra de las premisas de la época de la ilustración. Aquello que no es racional debe ser rechazado, porque se va a considerar como falso o inútil. Y entonces, aquellos pensamientos que tienen que ver con algo que no es racional, pues será totalmente rechazado. Hay un exceso, en mi punto de vista, del uso de la razón, y se sube a un pedestal a la inteligencia humana, porque se considera capaz de solucionar cualquier problema. Otra característica es la búsqueda de la felicidad. Los seres humanos se dan cuenta que por sí mismos pueden lograr su felicidad. Y entonces, de acuerdo con la mentalidad burguesa, para que esta felicidad sea auténtica, debe basarse en la posesión, en la situación de la propiedad privada, también en la libertad, y por supuesto, en la igualdad. Serán como los valores que comenzarán a ser, digamos, nombrados a partir de la ilustración. Todo esto, por supuesto, en caso de la libertad y la igualdad, en cuestiones relacionadas a las leyes, a constituciones que se van a presentar, y sobre todo enfocado al ámbito político. Y entonces, sobre todo, hacer énfasis en el caso de la propiedad privada, porque al final, entonces, para los habitantes de Europa de aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, va a ser súper importante encontrar, en este caso, la libertad, a través de la posesión y el acceso a la propiedad privada. Sean tierras para trabajarlas, ¿verdad? O sea, propiedades para poder tener, en este caso, acceso a empresas, por decirlo así. La felicidad, entonces, se vuelve la búsqueda. La felicidad se vuelve otra característica de la ilustración. El optimismo podría también ser considerado como otra característica. Es un momento de mucha euforia. Con la ilustración, entonces, comienza el ser humano a darse cuenta de sus capacidades, de forma individual, por supuesto. Y entonces, la naturaleza se considera como una máquina perfecta, que todo hace bien. Se comienza a explotar, por supuesto, de manera intensa, todo aquello que tiene que ver con la naturaleza. Existe la idea del progreso de la humanidad, donde el ser humano se va perfeccionando prácticamente de forma espontánea y mágica. En este caso, para lograr así tener una sociedad perfecta e ideal. Y entonces, son momentos donde se va a tener esta situación de mucho optimismo. La gente considera que el ser humano ya tiene la solución en su, digamos, en su razonamiento, en su inteligencia, ¿verdad? Va a lograr entonces una sociedad ideal. El laicismo sería otra de las características de la ilustración. Se presenta una división entre la vida pública y privada en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa. La religión quedará entonces en segundo término, y por encima de esta estará el Estado, como forma de organización política y social. Y entonces aquí hay un aspecto bastante interesante, porque entonces ahora la vida pública y privada quedan divididas. Entonces lo privado estará, digamos, enfocado a cuestiones religiosas. Las personas siguen profesando religión, pero ahora lo hacen en sus casas de forma privada. Y entonces la vida pública, la vida en la calle, estará enfocada sobre todo a la organización de un Estado-Nación, donde van a existir, por ejemplo, leyes, donde van a existir entonces cuestiones relacionadas a la búsqueda de una mejor forma de organización, donde entonces estará por encima de la religión, pues el gobierno, el Estado. Cinco, el antropocentrismo. Sería otra de las características de la ilustración. La religión se vuelve a considerar al ser humano como el centro de todo, según las ideas del renacimiento del siglo XV, pero ahora desde su capacidad de razonar y de pensar de manera crítica. Y entonces aquí vamos a tener que el ser humano, pues se vuelve el centro del mundo. La religión dejará de serlo, porque se convirtió la religión en el centro del mundo durante toda la Edad Media, pero ya en estas épocas de la ilustración, pues se tiene enfocado, por supuesto, al ser humano como la situación de lo más importante de la humanidad. Se vuelve otra vez una sociedad antropocéntrica. Por último, podríamos hablar de la sexta característica que tiene que ver con el conocimiento como herramienta. Los descubrimientos científicos y tecnológicos eran considerados como una posibilidad de progreso, tanto material como moral. Y entonces estos descubrimientos y avances científicos serán capaces de mejorar la calidad de vida. Y entonces las personas comienzan a estudiar, comienzan a inventar, comienzan a descubrir, sobre todo enfocado al mejoramiento de nuestra calidad humana, nuestra calidad de vida. Una frase que representó la ilustración, una frase que podríamos con esta definir un poco de lo que estaba sucediendo cuando se presenta la ilustración, es la siguiente, dice, La libertad es la facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Esta es una frase de Immanuel Kant. Y entonces son momentos donde incluso se podría decir se va a presentar un libertinaje, donde se va a tener con exceso el entendimiento de lo que es la libertad. Se comenzará entonces a abusar un poco y en algunas partes, sobre todo de Europa, se darán algunos procesos de libertinaje. Y ya para darle un poco de fin a esta presentación, pues hablemos de algunos de los representantes más importantes de la ilustración. Sin duda, Immanuel Kant será uno de los representantes, lo estamos viendo en la imagen. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, también será otro de los pensadores que aparece con singularidad cuando usted investiga sobre la ilustración. David Hume y el caso del varón de Montesquieu, pues son algunos de los ejemplos de representantes de este movimiento cultural y social llamado ilustración. Y con esto le damos fin a la presentación. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias también por suscribirse. Es muy importante. Y también agradecemos que usted active la campanita de notificaciones para que reciba una cada que este canal sube un video. Los invitamos, por supuesto, a nuestro nuevo proyecto Historia de México en corto. Estamos haciendo un podcast en Spotify y también tenemos una cuenta de Twitter donde estamos interactuando con temas relacionados a la historia de México. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta entonces. Chau.